No soporto ya más tus engaños Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron, me ha aguantado a la marcha Y mi amargo dolor me lo cayó Bueno pues ya estamos a punto de presenciar La segunda que lo puede adquirir aquí a mi mano derecha Voy a esta ¡Quierta faja! 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 ¡Quierta faja!